En 1892, Miguel de Unamuno escribió «Recibí la boda de Yolanda de Suderman. Gracias mil. Lo que hasta ahora voy leyendo no me disgusta, pero es un alemán de mil demonios y he tenido varios tropezones». Tropezones tendrán también Yolanda y su amor secreto, ante la falta de sensibilidad y a veces tosquedad de sus progenitores, esos hacendados aristócratas de la Prusia Oriental. ¡Gracias!